La semana pasada se recuperó una motocicleta Yamaha IBR color azul la cual había sido sustraída el día 30 del mes pasado en el barrio 4 de junio. De acuerdo a las investigaciones que se vienen realizando se logra dar allá por el barrio La Cañada se llega a recuperar el rodado en perfecto estado, entera sin ninguna faltante de ninguna pieza. Se encuentra en esta dependencia a la espera de ser las verificaciones correspondientes para ser entregada al propietario. También en la noche de la víspera, a horas 23.30 aproximadamente llega a la detención de una persona de apellido Figueroa el cual habría sustraído una motocicleta el día 27 del mes pasado ya teníamos manejado esa información y se llega al barrio Virgen del Valle a donde en un terreno a donde la persona que le había comprado la motocicleta la había enterrado en el fondo desarmada, totalmente desarmada bueno, se procedió al secuestro y está también acá y esta motocicleta había sido sustraída el día 29 del mes próximo pasado también en el barrio Virgen del Valle en tanto que este señor Figueroa, ingreso detenido vive en la jurisdicción de acá de la Comisaría Cuarta por lo que llegamos al secuestro de este rodado ¿Luego de estas operaciones de elementos, caen personas detenidas? Sí, sí, que ingreso detenido Figueroa, Kevin de 23 años de edad alias Cara de Chivo domicilado en el barrio Alunay ¿Ya tenía antecedentes? Sí, sí, tiene varios antecedentes ya por hechos de hurto y de robo de motocicleta ¿Alguna otra información que respecta a su jurisdicción? Sí, gracias, bueno agradecer al personal de Comisaría Cuarta por el trabajo que viene desarrollando como así también saludar los que están en el mes de aniversario dado que el 30 de agosto es el aniversario de la Comisaría Cuarta para los cuales se están desarrollando y organizando distintas actividades tales como son refacción de la dependencia como así también el día 26 en el Parque de la Ciudad a horas 13 se va a realizar una primera maratón organizada por el personal como así también una masterclass por el personal femenino la va a realizar lo que es en el Parque de la Ciudad para toda la sociedad de la capital de La Rioja están invitados hay inscriptos de la provincia de Buenos Aires Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba nos avisó el señor Pedro Herrera que es el encargado de la organización de los maratonistas de la provincia donde ya superamos los 150 inscriptos ya que hay premios en trofeo, premios en efectivo y para los primeros inscriptos hay remeras que van a utilizar para la maratón y paraán y para mejorar Gracias por ver el video.